La UNESCO promueve la enseñanza de la poesía tanto en las escuelas, en las bibliotecas, que el mundo se llene de poesía que las calles se llenen de poesía, que los seres nos llenemos de poesía porque es muy importante, ya les voy a explicar mi concepción, mi concepto de lo importante que es leer la poesía y al poder primero tiene que ser a través del maestro o el bibliotecario en este caso, o de cualquier ser, una mujer, un hombre, un niño cualquier lector, vamos a llamar lectores, porque si primero lo pasa por uno es muy difícil que podamos transmitir lo que nosotros no creemos no creo que esto tenga que ser obligatorio junto con Borges porque Borges decía que el placer no es obligatorio la lectura por lo tanto tampoco debe ser obligatoria y también Borges decía que se imaginaba a una biblioteca algo así parecido a un paraíso y yo creo que eso es una biblioteca, es algo, un sinónimo del paraíso porque cuántos mundos y cuántos libros hay y cuántos universos hay en cada libro entonces realmente esto es muy cierto bueno, voy a leer algo que la directora de la UNESCO que me parece muy apropiado para esta mañana ella dice lo siguiente un poema de Laxton Uges sueños, sueños, aférrate a los sueños porque si los sueños mueren la vida es un pájaro herido que no puede volar aférrate a los sueños porque cuando escapan la vida es un campo infertil bajo la nieve helada ella dice que estos versos de Laxton Uges son una invitación a soñar, a evadirse, a emanciparse porque la poesía es justamente la forma idónea para expresarse y la que nos llena de libertad por eso me parece que la persona este es un concepto que he ido formando a través de los años de mis años de lectora y de especializarme en las campañas de lectura y en la promoción de la lectura creo que las personas que no se atreven a meterse con la poesía es porque como decía antes es un objeto que a veces suele dar miedo porque la desnuda a uno lo desnuda el que escribe poesía lo desnuda o a veces no se sabe qué hacer con el género y lo más importante que creo que la poesía es como las otras artes no necesita comprenderla lo que tiene que pasar con la poesía es que necesita que una palabra al menos los conmueva lo mismo que pasa con la música lo mismo que pasa con el arte en general la plástica la fotografía están llenos de cantautores maravillosos que podemos introducir al género con los chicos yo hoy no voy a hablar de lo que en el aula se podría hacer con la poesía porque pienso que el objetivo principal es primero fortalecer la lectura del género porque ¿qué pasa a aquel que no lee poesía? la poesía es un género que tiene mucha síntesis es un género que se basa en la sensibilidad cuando nosotros leemos poesía y hacemos leer y escuchar nanas en la panza a los bebés que estamos esperando ese niño seguramente cuando nace ya va a traer algo que es esa pasión o ese amor por la lectura por la poesía por la música hay muchos mamás y papás que le hacen escuchar música esto es una experiencia que hay en distintos países del mundo Colombia por ejemplo que fue un país muy desarrollado y es un país muy desarrollado a nivel de promociones de lectura ellos también tienen una escuela de poesía dentro del marco del Festival de Medellín como es la nuestra que formamos la tercera escuela de poesía escuela internacional de poesía de Buenos Aires que es una escuela no formal porque nuestro interés está en la no obligatoriedad porque el placer u otras cosas es como ir al cine nadie nos obliga a ir al cine a ver una película nosotros vamos porque nos da ganas porque apreciamos al director porque nos interesa o porque nos gusta el cine la poesía generalmente nos indaga y nos cuestiona eso es importante porque nos hace que nosotros aprendamos a descubrir al otro y descubrirnos a nosotros mismos cuando hace rato les decía por qué la poesía por qué qué se pierde el ser humano que no lee poesía Ricardo Piclia cuando abrió hace unos años antes de morir el gran ensayista y narrador Ricardo Piclia habló de la poesía habló de la poesía habló de los poetas habló de los festivales y habló del lenguaje de la poesía que los narradores envidian porque es el lenguaje más sublime de todos los géneros es el lenguaje más elevado de todos los géneros tiene síntesis se evade de la vertiginosidad del tiempo es el único género que no está dentro del mercado son como tribus decía Piclia en esa inauguración de la Feria del Libro que los poetas éramos como unas tribus que nos escapábamos de todo esto que tiene que ver con el mercado con el marketing y entonces íbamos a lo que realmente cada escritor puede puede hacerle escribir hay dos tipos de sensibilidades dentro de la escritura como como dos tipos de sensibilidades dentro de cada ser humano que es la sensibilidad caliente y la sensibilidad fría bueno algunos pueden encantarse pueden enamorarse de aquellos que escriben con una sensibilidad o con la otra o con ambas yo digo que quien no lee poesía se pierde de tener un plus en la vida que es un plus que es el enriquecimiento para mirar el mundo y aprenderlo con H porque quien lee poesía se puede parar ante un cuadro sin necesidad de saber que quiso decir ni Velázquez ni Picasso ni nada decir que esto es poesía por ejemplo si vamos a proyectar para que vean que la poesía no es solamente la que escriben los poetas sino que la poesía está en todos lados e incluso en muchas miradas en muchos rostros de los que yo tengo a mi frente está la poesía hay actitudes de nuestros seres que indican que la poesía que tienen poesía mi propósito de hoy es como les decía estimularlos a que no tengan miedo a leer poesía a que no tengan miedo en que las aulas en las bibliotecas escolares deba haber poesía para leer y ir educando desde los niños a los secundarios para llegar así a la universidad con un background de este género que seguramente como dicen los narradores hay una gran diferencia del narrador que lee poesía del narrador que no lee poesía y eso nos damos cuenta los lectores porque hay otra es otra la narrativa totalmente diferente totalmente diferente y eso se se advierte cuando ustedes se vuelven estos a amar un poco la poesía a ver si vendemos el abrazo de Clint bueno no 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 importa después podemos volver al abrazo les quiero también por ejemplo en este momento del mundo las redes sociales como decía Graciela han invadido el mundo y la poesía estalla en las redes sociales nuevas maneras de ver la poesía son las instalaciones por ejemplo que también pueden los chicos los niños que también pueden los educandos y los maestros realizar junto enseñarles a lo mejor en este concurso no sé no conozco las bases del concurso pero una instalación es algo muy importante que es fíjense que es un hilo árboles con un hilo es un hilo rojo nosotros esto lo estamos utilizando para mostrar escenarios de lo rojo que luego si podemos les voy a mostrar cuál es el afiche del festival y que es una mujer vestida de rojo porque creemos que la poesía es una mujer que cada día va transitando con mucha fuerza y se va instalando y va ganando muchos lectores los festivales de poesía los ciclos y los encuentros apuestan a esto en Buenos Aires no sé si ustedes sabrán que en Buenos Aires tanto el teatro como los ciclos de poesía son los dos espectáculos que tienen más cantidad de público bueno otras imágenes que tienen que ver con lo cotidiano porque cuando yo les digo que la poesía nos enriquece para mirar el mundo y aprenderlo nosotros podemos hacer del dolor belleza podemos del horror belleza alguien se nos muere y estamos muy tristes y podemos escribir y convertir la palabra te salva la palabra convierte la poesía es transformadora el que lee poesía no se va a quedar si hoy leyó poesía parado en el mismo lugar que estaba antes la poesía es movimiento y ese movimiento es el movimiento que tiene el ser humano es un movimiento transformador y que te hace ver lo cotidiano como puede ser el paisaje que les dije hace rato como puede ser la obra de pintores como puede ser la música que lamentablemente no pude traer porque no supe descargar que mis asistentes me mandaron un web transfer para descargar pero tenía preparado una poesía de Alan Skinsberg pero pueden también buscar las poesías de Leonard Cohen un poeta y autor canadiense que es fue que murió hace poco sensacional por ejemplo hay una que está traducida al español en video en youtube y que dice baila conmigo hasta el final del amor y es maravilloso es maravilloso como lo mismo que Isadora Duncan esa gran bailarina que pueden leer la biografía y pueden leer las imágenes de ella que son pura poesía que decía hay que tener las palabras para decir yo puedo bailar ese sillón yo puedo bailar ese sillón y es Isadora con esas imágenes de libertad y también son poesías las cartas literarias de por ejemplo de Frida Kahlo a Diego Rivera son cartas de amor cartas de pasión que son poesía las cartas de Paul Eluard a Gala un poeta francés y ella es la inspiradora también son poesías y también hay erotismo y el erotismo no es pornografía el erotismo lo pueden dar se puede conocer porque el erotismo es esto que estamos teniendo entre ustedes este diálogo entre ustedes y yo este abrazo que le puedo dar a Graciela el beso que le dio Graciela a Guadalupe el abrazo que le dio bueno eso es erotismo no el erotismo no es sola bueno viene el eros el amor es la fuente claro el dios eros claro el griego el dios eros como eros y tan la vida y la muerte son las dos funciones claro las dos funciones que tiene el ser humano ahí está la luna de Lugones ahí está la luna la luna de Lugones y tiene sus cartas también bueno ya que estamos celebrando el año de su muerte bueno las cartas de Lugones con su amada Laura donde se desarrolla hasta un género diferente el amor hace que él cambie también su estructura semántica tanto en la poesía y de su vocabulario y bueno y esas cartas están plasmadas de un amor imposible no es así entonces son muy poéticas tanto de su desarrollo estético como las metáforas que provocó toda esa movilización que tuvo un Lugones serio y particular y abocado es una situación poética que ocurre y se desarma el amor también nos transforma totalmente absolutamente nos transforma el amor ya que yo soy poeta voy a leerle algunos de mis poemas para que podamos con todos ver que a veces cuantas lecturas diferentes tiene un poema y quería empezar con un poema de Derek Wolcott que es un premio premio nobel que es un extraordinario poeta bueno tuvo el premio nobel ustedes saben que el premio nobel es uno de los premios más es el premio más importante que da la academia sueca a los escritores parece de amor de otro tipo de amor por el título se llama el amor después del amor verán ustedes un tiempo vendrá en el que con gran alegría te saludarás a ti mismo al tú que llega a tu puerta al que ves en tu espejo y cada uno sonreirá a la bienvenida del otro y dirá siéntate aquí come seguirás amando al extraño que fuiste tú mismo ofrece vino ofrece pan devuelve tu amor a ti mismo al extraño que te amó toda tu vida a quien no has conocido para conocer a otro corazón que te conoce de memoria recoge las cartas del escritorio las fotografías las desesperadas líneas despega tu imagen del espejo siéntate celebra tu vida otro poema de Idea Vilaniño que es una poeta uruguaya y que dice ya no será ya no viviremos juntos no criaré a tu hijo no coseré tu ropa no te tendré de noche no te besaré al irme nunca sabrás quién fui por qué me amaron otros no llegaré a saber por qué ni cómo nunca ni si era de verdad lo que dijiste que era ni quién fuiste ni quién fui para ti ni cómo hubiera sido vivir juntos querernos esperarnos estar ya no soy más yo para siempre y tú ya no sos ya no serás para mí más que tú ya no estás en un día futuro ya no sabré dónde vives con quién ni si te acuerdas bueno pensé que seguía bueno esta poesía es una poesía de amor que es los temas tópicos que utilizan los poetas el amor el olvido el tiempo pero no importa eso lo que importa es lo que nos deja es una poesía triste evidentemente es una mujer que está sufriendo pero es una poesía simple que puede llegarles a cualquiera que lo lee con facilidad y yo creo que en el aula eso es lo que es importante que hagamos seleccionar un material poético que sea simple que sea al alcance de esa población a la que ustedes están enseñando y que puedan también a través de elementos que están en este momento muy de moda como puede ser la robótica la robótica y la poesía la ciencia la tecnología y la poesía Graciela nombró a los youtubers los chicos están encantados con ser youtubers pueden hacer youtubers con escritura pueden hacer a través de los whatsapp escribir hay concursos que se hacen de las nuevas tecnologías escribiendo mensajes de whatsapp que tengan poesía o mensajes o x o una carta o una frase o pensamientos y que estén bien escritos nada del que como usan los chiquitos ni nada ni de la cana todo bien escrito con su acento con su puntuación eso y las nuevas herramientas tecnológicas es una manera de traerlos a los chicos porque lejos lejos está de que los lleven fuera de la lectura no pueden leer en el indicarle a los maestros leer y los profesores leer a través de el facebook tal cosa a propósito para que no sea como no esto no se puede si se puede hagamos lo que sea visible bueno estás escribiendo bueno a ver vamos a hacer un concurso de whatsapp en el aula porque si están con el teléfono lo utilizamos en vez de de retarlos o conectarlos o lo que sea yo ya estoy alejada de las aulas así que no sé sé que están bastante difíciles los chicos pero bueno es una herramienta las herramientas tecnológicas son una manera ideal para atraer a los chicos y para enamorarlos los chicos de la secundaria escriben poesía los chicos de la secundaria enamoran a las chicas y las chicas a los chicos con poesía entonces un público joven que es muy atractivo para enseñar la poesía porque además no se tienen que leer una novela de 100 páginas con que vayan leyendo un poema de a poquito uno va enamorando y captando un público lector un público que es por ejemplo nosotros apuntamos a eso y nuestros seguidores en el facebook son personas de entre 15 o 13 sí 15 creo hasta 35 años nos dijo nuestra especialista en redes o sea que son todos los jóvenes todos los jóvenes están enloquecidos con el festival con las cosas que ponemos con las poesías con bueno ellos están enloquecidos con eso y son los que nos siguen también nos siguen gente grande pero fundamentalmente ellos voy a leerles un solo poema mío porque tengo poco tiempo y quiero que preguntan de las distintas sedes también pueden ser o no sí estamos con el tiempo medio justo entonces les leo un solo poema de mi libro Diablo y entonces los que están acá bueno ya no sé no nos da el tiempo para que vean cómo se puede introducir yo traje algo sencillo bueno es un cuadro de Egon Schiele el título de mi libro se llama Diabla y tiene una Diabla con dos letras que el editor realizó de otro color y que tiene un doble significado Diabla porque sería la poesía pero también Diabla la doble habla el doble significado ¿no? y el poema con que bueno voy a terminar estas y acepto algunas preguntas si que nos si que nos alcanza una mujer llora en la cocina detrás del olor al ocro macera la carne con limón y con su inefable tristeza las lágrimas caen en la espuma de leche que se derrama hasta la indolencia el aire se vuelve tan oleoso que debería irse y apagar el día en la cocina una mujer se parte viva se corta los dedos desangra el dedo va a la boca el dolor está detrás del hilo dormido que se secó en el viente detrás de aquel humo que se llevó el después detrás siempre y detrás de todo cuando los olores se mezclan ella destapa las cacerolas es la única que se queda enjuagando el día hasta que vuelva a ser una mujer en la cocina amén de la cocina Gracias.